Hoy es un día muy especial, no solo para nosotros, sino para el cumpleañero más adorable y sabroso. Sí, lo sabemos. En Perú, los cuyes suelen tener un destino un poco diferente, pero hoy nuestro amigo tiene un pase libre. Miren esa emoción. Parece que no sospecha nada. Quizás sabe que hoy es su día de suerte. Esperamos que Cuyín no se dé cuenta de lo que suele pasar después de estas fiestas. Por ahora, a disfrutar. Cuyín, te has ganado esta fiesta. Y tal vez unos días más de vida. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir para más momentos únicos y deliciosos.